A través de las cámaras de seguridad de un supermercado estadounidense, una perturbadora manifestación oscura irrumpe de la nada, sumiendo en temor a los propietarios del establecimiento. A excepción de este incidente, según los trabajadores, nunca se había reportado algo similar en el lugar, lo cual ha desconcertado doblemente a todos. Observa por ti mismo. Tras la inusual aparición reportada, una serie de fenómenos poltergeist y eventos inexplicables comienzan a ser visibles en el lugar. Lo más inquietante es que, a pesar de exhaustivos análisis, todos parecen concluir que el metraje no ha sido manipulado de ninguna manera. ¿Qué opinas sobre este misterioso incidente? ¿Crees que hay explicaciones racionales para lo ocurrido? ¿O podría tratarse de algo genuinamente paranormal? Deja tus teorías en los comentarios. En las sombras de un complejo hospitalario, el vigilante de seguridad observa con desconcierto cómo una enigmática mujer aparece de la nada a las afueras del lugar, permaneciendo allí en silencio durante varios minutos. La extraña situación leva a dos agentes a aventurarse para descubrir el misterio detrás de esta presencia inesperada. Al llegar al lugar, la sorpresa golpea a los hombres al darse cuenta de que no hay rastro alguno de la misteriosa mujer. Sin embargo, el responsable del monitoreo de las cámaras revela una realidad completamente diferente. Presta atención. En las sombras de la policía en la ciudad de México. ¿Qué es lo que se llama? Alante, lo escucho. Ya le abrí aquí la valla a el 37, lo dejo que pase hasta el otro lado, lo acompaña el portón y lo dejo que vaya. ¿O qué hago? No hay nada. Hasta ahí, ahí está don Enrique. Aunque los agentes no lograron detectar su presencia, las cámaras continuaron registrando a la enigmática mujer, invisible para los ojos de aquellos presentes en el lugar. La confusión es palpable, y hasta el día de hoy, no encuentran una explicación lógica para lo sucedido. ¿Qué crees que podría haber detrás de este inexplicable fenómeno? El siguiente caso se sitúa en Chile, en donde, durante una noche, el guardia de seguridad de una escuela nota un extraño movimiento por los alrededores. Con cada pasillo y aula impregnados de historias paranormales, la escuela ha sido testigo de innumerables relatos que han desconcertado tanto a alumnos como personal por igual. Así es como, en esta ocasión, algo escalofriante quedó registrado por la cámara del guardia, quien decidió investigar lo que ocurría. Observa detenidamente. La presencia fantasmal de lo que pareciera ser un niño, deambula por la zona de un lado a otro, quedando su testimonio por primera vez plasmado en video. ¿Podría tratarse del espíritu de algún antiguo estudiante de aquel instituto? En un escalofriante relato, un padre comparte su angustia a través de las redes, al descubrir que sus hijas han estado interactuando con un amigo imaginario en su habitación. Lo que comenzó como una situación típica de la infancia, dio un giro inquietante cuando las niñas mostraron cambios de comportamiento y despertaron con misteriosos moretones, atribuyéndolos a su amigo. Alarmados por los eventos inexplicables y compartidos por ambas hermanas, los padres decidieron instalar una cámara de seguridad en el cuarto de las niñas para obtener respuestas. Una noche, al escucharlas, jugar, el padre revisa las imágenes en tiempo real y descubre una presencia que, a día de hoy, lo tiene por completo atemorizado. Atento. Una silueta semi-traslúcida atraviesa a toda prisa el cuarto, siendo seguida por una de las niñas y quedando documentada por la cámara, quien no pasó por alto su presencia en ese momento. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación como esta? ¿Qué harías si fuera así? Te leo en la caja de comentarios. En algún rincón de Inglaterra, una mujer se dispone a salir de su apartamento como cualquier otro día, cuando de repente escucha su nombre siendo la amada, desconcertada al no ver a nadie cercano, decide capturar la extraña situación con su celular, temerosa de un posible acechador estuviera rondando por las inmediaciones. Sin embargo, lo que nunca esperó o imaginó sería aquello que la cámara terminaría registrando. Atento. Figuras sombrías y espectrales merodean las escaleras del complejo de apartamentos, desatando especulaciones sobre la posibilidad de que el lugar esté fuertemente marcado por presencias de otro mundo. ¿Qué opinas sobre estos fenómenos inexplicables? ¿Te atreverías a vivir en un lugar con tales misterios? Comparte lo que piensas en los comentarios. El video que estás a punto de ver fue registrado a través de una cámara de seguridad. Una madre de familia está destrozada tras la muerte repentina de su esposo. Ella se encuentra sola al cuidado de dos hijos pequeños, siendo uno de ellos un bebé de apenas tres meses. Últimamente, la mujer ha notado que algo misterioso ronda por su cuna. Se puede observar cómo un orbe luminoso se desliza suavemente por la cabeza del pequeño. La madre asegura de que esto no podría ser otra cosa más que una señal de que su difunto marido los cuida desde el otro lado. Como siempre, tú decides. Este video fue publicado por un usuario de YouTube llamado Randy Stover y tiene ya bastantes años. La cámara de seguridad de un domicilio filma la habitación de un hombre mientras duerme durante la madrugada. De repente, algo muy extraño ocurre con el sujeto y todo quedó captado por la cámara. Míralo por ti mismo. El sujeto comienza a moverse de forma violenta como si estuviera en un trance. Parece que fuera una pesadilla, o algo hasta que de pronto se ve con claridad como algo está jalándole de la pierna. A día de hoy, este video no tiene ninguna explicación. Algunos usuarios creen que se trató de un espectro muy violento atacando a este hombre. ¿Qué piensas de este caso? Un explorador pasa la noche en un apartamento que, se cree, está habitado por una tenebrosa entidad, equipado con todo lo necesario, se instala en el lugar, donde comienza a registrar todo tipo de actividad inusual. Esto fue lo que consiguió capturar en video. Esto fue lo que me dio a sus perversas. ¡Lolli robertura! ¡Lo cual! ¡Lo que salió! ¡Lo aflame! ¡Lo que salió! ¡Lo que salió! ¡Lo que salió! Los objetos de la casa se mueven por cuenta propia como si algo o alguien lo estuviera provocando. D. O. L. L. G. E. D. 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 entró en el interior de una antigua casa que tiene fama de estar maldita. Armado con su cámara y equipo de protección, el sujeto filma toda su estadía en el lugar donde no pasó mucho tiempo antes de que fenómenos extraños tuvieran lugar. Atento. F*** 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 Los objetos de la casa se mueven por su cuenta sin sentido alguno, y distintos ruidos violentos se escuchan como si algo o alguien estuviera oculto en el lugar. El investigador está muy asustado y decide, por su seguridad, finalizar la investigación. Él asegura que lo que experimentó fue la manifestación de un ente bastante peligroso. Sin embargo, tú tienes la última palabra. Una familia reporta padecer de siniestros fenómenos paranormales en su hogar. La cámara de seguridad de su casa filma el interior del domicilio durante la madrugada, cuando, de repente, capta algo muy extraño que perturbó a los dueños de la casa por varios días. Míralo por ti mismo. no 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 se puede observar con mucha claridad cómo la figura de una niña se desplaza por el pasillo con movimientos que no parecen los de una persona parecida. viva. Lo más perturbador es que los actuales dueños de la casa comentan que la pareja que vivió antes en la casa tenían una hija que perdió la vida debido a una terrible enfermedad. Ellos creen que esta figura captada en cámara es el alma en pena de esta niña. ¿Será acaso la manifestación de un espectro? ¿Tú qué crees? Ocurrió en un viejo hospital de Indonesia. El edificio alberga una leyenda oscura. Antiguos pacientes aseguran haber visto un sinnúmero de apariciones fantasmales deambulando por las instalaciones. Actualmente, el hospital se encuentra abandonado. Lo que verás a continuación se trata de una exploración nocturna a este lugar. Presta mucha atención a este fragmento de video sustraído de una transmisión en vivo del canal Nob Team Explore. Y ten mucho cuidado con lo que verás. A pesar de que huye inmediatamente del lugar, los fenómenos no cesarían allí. ¡Feliz por el avión! ¡Feliz... ¡Feliz... La perturbadora figura se desvanece al ser confrontada por el explorador, quien no conforme con lo sucedido decide investigar más en los pisos superiores. Como has podido ver, la espeluznante sombra se contorsiona sobre sí misma y se observa lo que parece ser un rostro fantasmal desfigurado. No se puede negar que algo siniestro habita este lugar. ¿Tú qué crees? No se puede negar que algo siniestro habita este lugar. Cuando ven a lo lejos una misteriosa figura que los toma por sorpresa. Desconcertados e intrigados, uno de ellos decide grabar lo que ocurre con su celular. Lo que documentan en video es realmente espeluznante y te hará estremecer. La extraña figura humanoide corre a toda prisa y desaparece entre los arbustos, dejando a los jóvenes bastante perturbados. Tanto los protagonistas de este caso, como internautas que han estado hablando de él, coinciden en que la podría tratarse de un Skywalker. ¿Y tú? ¿Qué crees que era eso? Un hombre reporta estar padeciendo de una inexplicable actividad inusual que lo tiene desde hace días sin poder dormir. Una noche, decide utilizar su cámara para documentar estos fenómenos extraños, logrando captar lo que estás a punto de ver. Atento. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Los objetos en el lugar se mueven por su cuenta propia sin sentido alguno. Es claro que estos eventos siniestros están acabando con la salud mental del sujeto. Él comenta que hace un tiempo jugó con un tablero Ouija, por lo que cree que atrajo sin querer a un espectro bastante peligroso y es el responsable de su tormento. ¿Será que su casa está maldita? ¿Qué piensas de este caso? ¿Alguien? ¿Pero qué parece? ¿Pero qué está ahí? ¿Pero qué? No... No f***ing way... No f***ing way... No f***ing way... Oh my god... ¿Leo? Y yo se le dió a Tom. ¿Y se le dió a Tom. El video que verás a continuación fue compartido por un guardia de seguridad de un hospital y a día de hoy genera debates en internet sobre su veracidad. El hombre se encuentra haciendo guarida durante la madrugada cuando empieza a escuchar una serie de siniestros sonidos bastante extraños. Decide sacar su cámara e ir a investigar el origen de donde provienen estos ruidos, logrando captar algo muy perturbador. Por unos segundos, la cámara logra captar la figura borrosa de lo que parece ser una niña quien está mirando fijamente hacia la cámara. Lo inexplicable es que el hombre asegura haber estado completamente solo. Los usuarios que vieron este clip aseguran que se trata del alma en pena de un paciente que perdió la vida en el hospital. ¿Tú qué crees? Un grupo de exploradores visitó una zona aislada en el desierto, cerca del Área 51. Hay que recordar que esta zona es extremadamente vigilada y prohibida. Al llegar, empezaron a escuchar de inmediato el ruido de gruñidos y pisadas aproximándose. Llevaban sus cámaras consigo, por lo que lograron captar todo lo que presenciaron. Míralo por ti mismo. Una siniestra figura estaba de pie justo delante de ellos. La cámara captó con claridad su apariencia, la cual no era humana en absoluto. Los exploradores estaban completamente aterrorizados e intentaron huir del lugar de inmediato. Sin embargo, lo peor estaba por ocurrir. ¿Qué demonios será esto? A día de hoy no se tiene ninguna respuesta. Los usuarios que han visto este video aseguran que se trata de alguna criatura creada en el Área 51, la cual tiene fama de ser el lugar donde múltiples experimentos secretos se llevan a cabo. Sin embargo, como siempre, tú tienes la última palabra. ¡No! 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 ¡No!